Noche Noche sin sueño será más Y nada es tan real como tú Lejos de pensar en tu forma de brincar y besar a la misterio Noches oscuras Sueños con mi lluvia Refundas en mis sueños Y respiro el silencio Por aprender el deseo Que nací O que si todo fuera relativo en mí Al volver En amar llorar Y sentir de tu fe Mis nubes Eternamente Y mi interior Fumo a lo oscuro Pensando En tu rumbo En tu anglo Fumo a lo oscuro Fumo a lo oscuro Pensando En tu maldito embujo Y no va a llover Ni entender La noche La noche Que no te siente En tu casa Y a lo oscuro 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 ¡Gracias por ver el video!